Bienvenidos chicos y chicas de youtube a un nuevo video de Spyro de Dragon Continuamos, estamos donde lo dejamos el otro día En Creadores de Sueños Y hoy vamos a terminar con... Bueno, terminamos con este mundo de hecho Y nos vamos a ir a... A la última ubicación Ya veis que esto lo conseguimos todo al 100% Así que podemos dar por finalizado este mundo E irnos con el Aerostata Ya solo queda la tierra de Nasty Ir al mundo a Nasty Bueno, pues entramos en el mundo de Nasty con 10.500 joyas Ya solo nos queda el final Pero todavía nos quedaron unos cuantos videos Para ello El mundo de Nasty Vale, a ver Este mundo es peculiar Tiene Nekonork 200 joyas y 2 dragones Y nosotros lo que vamos a hacer es ir directamente a Bahía Nork Vamos a pasar directamente de la entrada y nos vamos a Bahía Nork Vamos a completarlo al 100% Y su trofeo Correspondiente del portal Es no quemar ninguna rata Es decir, no podemos usar mariposas No podemos tener mariposas Porque las ratitas de este mundo son las que sueltan las mariposas Como serían en el otro mundo La seta, los champiñones, en fin Estas cositas que hay Purulando por ahí que te ofrecen la posibilidad de tener mariposas Si queremos el trofeo No podemos reventar ninguna O tendríamos que repetir Y salir por el nivel cuando tal Vale, vamos a ver Vamos a devolverle esta Si consigo devolvérsela Ahí está Vale Tenemos 400 joyas por delante Y dos Muy bien Pues así voy yo Genial, ¿sabes? 400 joyas por delante Y dos dragones Muy bien Vamos a ir reventando poco a poco Mucho cuidado Con el fuego Como digo Para no Dañar A ninguna rata Y por tanto que tengamos que repetir el nivel otra vez O por ejemplo esa rata de ahí, ¿vale? Hay que tener cuidado Vale, en principio no parece que vaya a ser muy complicado El mundo Salvo si yo la lío como hemos hecho antes O si me equivoco con la cámara Hay cosas de estas A ver Esto es un barco Creo que tendré que ir por la parte baja De luna de las, ¿vale? Vamos a reventar esto Este tiene TNT Eso es TNT Vamos a empezar a ver si me puedo acercar Vale Genial Se lo ha explotado al suelo Como un campeón Vale Habría que subir Vamos a ver Vamos a ver Como nos lo planteamos Este TNT, ¿verdad? Lo que tienes Exacto Cuidado que explote Vamos a ver Esto Se puede romper Y esto también Mira, aquí podríamos tener un punto de control En caso de muerte Así que lo vamos a poner ahora mismo Rescatamos al primer dragón del nivel Sigue así, Spyro Que Nasty empieza a preocuparse Si yo fuera ese Gnor Que estaría temblando Que empieza a preocuparse Porque le espera una buena Vale, a ver Gusitas Eso de allí No sé si puedo llegar Y en caso de llegar Es especial, ¿verdad? Necesitará Vale Necesitará que le dé con eso Ahí enfrente Seguramente Porque está colocado de manera Totalmente Venga, vamos para adentro Aquí que hay Una ratilla Un tipo Con bomba Vale Fuera A ver Uno Dos Tres No quiero darle a la rata Pero la vida extra Viene muy bien Vamos a dejar las ratas Tranquilas Otra rata tranquila Aquí para no liarla Con el fuego Pues investís Y así Y así En principio No le hacéis daño Vale Vamos a ver Que vea yo Como está el tema Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a explotar a este Fuera Habíamos dicho Que había 400 Y dos dragones Vale De momento No tenemos En la mitad Esto hay que explotarlo De alguna manera Vale Con esa Con ese de ahí Correcto Bajamos Uno Dos Uno Y dos Y dos Nada por aquí Vamos subiendo Y controlando Perfecto Una Dos Tres Rojo Rojo Tú y tú Cuidado con la rata Que casi la liamos Un montón de joyas sueltas Vamos allá Pum Pipi 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 Vamos a ver Vale Vida extra Vale 200 Tenemos la mitad Del trabajo Ya Bien Tenemos bastante Bastante Trabajo Ya Conseguido Esto no va para allá En serio Buen combo Vale No hay nada Por ahí Vale Otro dragón El segundo dragón del nivel Vamos a ello Vale Nunca pensé que me rescatarían Sobre todo un dragón tan pequeño Me refiero a que Siempre he creído en ti Spyro Ver para creer Vale Todos los dragones encontrados Nos quedan Un poco más De 100 joyas Vale Hemos conseguido Que se crean Dos Bueno Bien Una explosión Ha surtido efecto Va por el medio Ahí está Para volver a casa Vale Vamos a ver Si desencadenamos Una explosión buena Exacto Ahí estamos No me he dejado arriba Nada No Vale Y se van explotando Amigo 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 Vamos a ver Hay mucho camino Que recorrer Vamos a empezar Uf Es que las ratas Estas ahí No me gustan Ni un pelo ¿Sabes? A ver si se quita Esa rata Ahí Vamos a poner Esta Esto no vale Para nada Una llave Llave buena Es Seguro que habrá cofre A ver Que cofre Podríamos Necesitar Una Y dos Vale Ni uno Ni uno Uno Y dos Ups Casi me voy Para el vacío Mejor con tranquilidad Con calma Y no liarla Nada por aquí Salimos hacia afuera Esto me llevaría a casa Pero todavía no queremos Volver a casa Así que Vamos a intentar bajar Por aquí Difícil A ver Como evitar Ir a casa O por aquí Ahí estamos Ratástico Se ve que Me ha dado el trofeo Incluso antes de Antes de abandonar El nivel Lo cual está Genial Vale Vale Pues sí Nos ha dado Antes de abandonar El nivel El trofeo Pero vamos Que de todas formas Ya nos íbamos a ir Nivel completado 100% Pero ha sido gracioso ¿No? Que nos ha dado el nivel Simplemente cuando ha detectado Que estamos cerca De salir del portal Nos ha dado el trofeo Independientemente De salir o no Solo por acercarnos Y aproximarnos al portal Bueno Lo tenemos todo 100% Completado con trofeo Y todo Así que nos vemos En un próximo video Directo lo que sea Lo que seáis Muy bien Yo lo voy a dejar aquí Supongo que me habrá hecho El guardado Porque no voy a intentar No tocar nada De cara de fuera Y como me ha hecho El guardado Pues Aquí se queda Así que lo dicho Nos vemos en un próximo video Directo lo que sea Lo que seáis Muy bien Ah Lo que sí puedo coger Es Esto Ahora sí Y dejarlo más o menos Con tal Podría coger El dragón de en medio Y asegurar Pero es que no quiero Coger las joyas Que hay aquí Así que De momento No sé Que haga un esquivo Y así Flash 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 Y Que incluso me cambie Ah no Es que si me golpe Ya cojo las Las testas Bueno Lo voy a dejar aquí Yo creo que se guarda ¿Vale? Yo creo que se guarda Directamente De hecho De hecho yo creo que sí Que se ha hecho un guardado Cuando hemos salido Así que nada Nos vemos en un próximo video Yo creo que se lo pases Muy bien Continuaremos Con todo lo que tenemos Por delante Nos vemos hasta pronto Chao Bye bye Y así Torfeando Y disfrutando Proteinando Y se avisar Lecaña Siempre a todo Nos vemos Hasta otra gente Chao 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 Chao